Muy buenas a todos gente, como están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal Y el día de hoy chicos estamos de vuelta en Minecraft Hardcore 1.16 Específicamente ya estamos en el episodio número 9 de este Survival Hardcore Y bueno, yo vine acá a donde están mis cultivos Recuerden que acá tengo una colmena que apareció cuando planté por ahí un huerto de abedules Y hay algo raro chicos, y es que de pronto las abejas, no sé qué les pasó Se fueron, se murieron, se las comió algún zombie, algún creeper No sabría decirles qué fue lo que pasó, pero ya no están Ya no se escuchan cuando me acerco a la colmena No sé si sea un bug del juego o eso pase con las abejas Aunque no creo porque... pues yo nunca había visto que pasara eso Pero pues no sé, no sé qué habrá pasado con las abejitas Pero se quedó la pura colmena solita Entonces, bueno, no hay tanto problema Después voy a ir yo a buscar algún bioma de flores Para traer más colmenas de esas cuando haga yo mi granja de abejas Pero bueno, ha caído la noche, déjenme, me llevo esta calabaza Porque ya me las acabé, le estuve tradeando un poco al aldeano granjero que tengo allá en el pueblo Y también chicos, ya me acabé los niveles de experiencia que tenía yo Tal y como lo pueden ver ahí en la barra de experiencia Solo me quedan cinco niveles Y bueno, lo que estuve haciendo básicamente fuera de grabación fue Desencanté mis botas Me parece que eran las botas y las grebas No me acuerdo qué pieza de mi armadura Tenía alguna... una de ellas tenía protección contra el fuego Entonces no quedé yo protección contra el fuego Se lo quité, la volví a encantar Y me dio pues esto que tengo ahorita Ya tengo protección cuatro Protección tres Protección tres Y protección cuatro Casi tengo ya todas las protecciones O sea, el número mayor que es el cuatro O el más alta, la protección más alta Pero bueno, tengo dos de protección cuatro Y dos de protección tres Así que voy a dormir Y chicos, en este episodio vamos a ir al Nether Por fin vamos a meternos al inframundo Porque pues yo creo que ya es hora de conseguir Verrugas del Nether A ver si encuentro alguna fortaleza cerca O algún bastión Lo que encontremos lo vamos a explorar ahorita en este episodio Pero bueno, antes de eso Le voy a vender estos palillos a este aldeano Porque quiero reparar un poco el pico Y también chicos, lo mejor de todo es que ya voy a poder traer Arena de almas Con la cual voy a mejorar la granja de arañas Porque así como está me funciona Y funciona bastante bien Así como está ahorita Fue como junté los más de 50 niveles Si no me equivoco De experiencia Pero llega el momento en que Algunas arañas se quedan pegadas O no se pueden acumular todas ahí En un solo punto Sino que están todas ahí regadas Y bueno, ya con la arena de almas Voy a modificar la granja de experiencia Y tal vez después suba yo un tutorial Me han estado pidiendo que suba yo un tutorial De cómo hacer mi casa Es una casa muy sencilla No... Bueno, por lo menos yo no veo el caso De hacer un tutorial Pero a lo mejor lo haga yo No lo sé Pero bueno Este señor ya no me quiere comprar palillos Ok, los voy a ir a guardar Y en cuanto quiera nuevamente Comprarme palillos Pues se los... Mira, los voy a dejar aquí Vamos a dejarlos acá Me llevo esto Ah, mira Voy a guardar mis esmeraldas Que fueron las que le saqué ahorita A este señor Vamos a meterlas acá Y nada Vamos Yo creo que ya no me llevo el escudo Ya no veo tan necesario Ahora lo que voy a llevar en la mano En lugar de llevar el escudo Voy a llevar... Voy a dejar mi escudo acá A ver El agua pues no es necesario Así que... Bueno, me llevo un cubetazo de agua Igual no es necesario que la lleve No me sirve de nada Llevar agua al inframundo Pero bueno Y lo que me voy a poner en la mano Va a ser ahora la zanahoria La pala Pues mira, voy a llevar todo De todas formas Si muero pues voy a perder todo Voy a perder hasta el mundo, ¿no? Entonces vamos a buscar la oxidiana Por aquí tengo 32 de oxidiana Necesito... Son 3, 6... 10 Ok, 10 bloques Bueno, vamos a hacerlo completo Que sea de 14 A ver, espera Es que de momento va a ser provisional Después lo voy a mejorar Cuando tenga yo más material Bueno Bueno, voy a decorarlo Para ser más exacto después Entonces ahorita voy a hacer un portal así Sencillito Vamos a buscar un encendedor Me parece que tenía yo un encendedor Un mechero Creo que recuerdo que tenía yo Alguno de los portales Que he estado explorando Mira, lo que sí voy a llevar son flechas Porque no tengo todavía infinidad Ni siquiera he conseguido la protección 4 En los aldeanos Bueno, me llevo todas las flechas Por cualquier cosa Llevo todas Y llevo comida Ok, no tengo mechero Voy a hacer uno Por acá tengo uno de pedernal Vamos a craftear uno rápidamente Ahí está Y ahora sí, gente Vámonos para allá Donde va a estar nuestro portalito Que va a ser justo por ahí en esa zona No tengo oro No tengo oro Para hacerme una pieza de armadura Para que no me ataquen los piglins Así que voy a tener que matar a algunos Y en cuanto esté yo ya en el nether Voy a sacar un poco de oro Desde que hay En los nuevos bloques Que metieron en la nether update Y nada Vamos a hacer aquí el portal Entonces vamos a poner un bloque de madera Aquí Después otro bloque de madera por acá Ponemos esto tal que así Aquí sería uno Dos Tres Bloque de madera Ahí está Pero por acá serían dos Ok Ponemos otro bloque de madera Y ponemos otros tres En cuanto a aquellos recursos del nether Como ya les dije Voy a hacer un portal Pues más grande Y más guapo Así que chicos Llegó el momento de La aventura en el inframundo Ok, gente Pues ya estoy Acá me acaban de dar el ogro Que dice Tenemos que ir más profundo Y a ver Espera Que Ok, ok Tengo niebla Déjeme que se la quito Con el optifine Ok, gente El fog Lo tenía yo En los shaders Entonces Tuve que quitarle El fog O la neblina Al optifine Y también En los shaders Y bueno, gente A ver Vamos a ver Si vemos Está renderizando Al parecer Llegué en un Bioma de nether West Por allá tenemos Ok, tenemos ahí Un gas Vamos a reventarlo A ver, ven para acá Antes de que me destruya El portal Bueno, no Igual traigo el mechero No hay tanto problema Voy a subir Oh, mira Mira, mira, mira Está renderizando Y justo por allá Chicos Tenemos Tenemos una fortaleza Maravilloso 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 Dime que por allá Hay un No, pensé que era un bastión Creí que era un bastión Y es este Blackstone Ok Ok, ok Vamos por acá arriba Espera Primero guardo las coordenadas De mi portal No las quiero perder Así que tomamos por aquí Una pequeña captura De pantalla Ahí está Y voy por ese gas Que creo que ya se fue Igual le tiene miedo Igual le tiene miedo Que lo reviente Yo di un flechazo En la cara Mira, aquí tengo oro Aquí tengo oro Chicos Me puedo craftear Aunque Mira, aquí viene un bicho De estos Vamos a reventarlo Toma Toma, perro Ya está Es que la espada Ya está Súper, súper chetada Ya le puse el libro Que le compré al aldeano El de Filo 5 Y pues ya lo reviento Muy rápido Ok Vamos a tratar De conseguir el logro De Ahí está Perfecto Dice Devolver al remitente Pues fue Fue muy fácil Vamos a tomar Me estoy quemando Ojo que me estoy quemando Ya está Entonces No sé si hacerme Alguna pieza De oro No la veo tan necesaria Tal vez si estuviera yo Allá en el bioma Carmesí Pues yo creo que sí Pero bueno chicos Ya tenemos Cuarzo Tenemos Oro Acá en el nether Tenemos Basalto Por allá tenemos Arena de almas Y nada Vamos a explorar Un poco esos biomas Ahorita vamos a ir a la fortaleza No se preocupen Esto lo voy a tirar No lo necesito Y Acuérdense que Hay un Logro Que te dan Por recorrer Todos los biomas Que Bueno De momento No veo uno Me falta el de ¿Cómo se llama? No De hecho si está Está el de basalto Arena de almas Está el de Ah no Ya 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 Me falta el bosque Distorsionado Es verdad chicos Me falta el bosque Distorsionado Entonces no creo Que pueda completar Ahorita todo el logro Pero de momento Me voy a llevar Esos Esos bloques De hueso Que estoy viendo Por allá Ok Ya me está disparando Este gas Este si lo voy a matar De un flechazo Mira le regalé Casi se la vuelvo a pegar Ok Me dieron otro logro Mira cuántos logros Estamos consiguiendo Había muchos logros Que no había conseguido Pero bueno Voy a sacar un poco De Netherrack Voy a ir por Esos bloques De hueso Que me van a servir Bastante Para mis cultivos De momento Ya que no tenemos Granja de cultivos Todavía Entonces voy a sacar Acá un poco De bloques Para hacer un pequeño Puente Y llegar hasta allá Entonces Mira A ver Solo voy a ir por estos Ok Solo voy por estos Que están aquí Y ya después Con más calma Tal vez en algún directito Vamos por Bueno Vengo a conseguir Más recursos A ver si no me tumba Un esqueleto A ver Vamos a hacer esto Más rápido Ok Bueno cracks Vamos a intentar Llegar a esa fortaleza Déjenme que Voy a ir dejando Un poco A ver Traje Palillo Bueno si traigo carbón Vamos a poner Unas antorchas Por acá Para que las pueda llover Cuando tenga yo Que regresar Aunque no está tan lejos No creo que haya Pierde Mira aquí Otro champión Me lo voy a llevar Otra antorcha A ver Esta no Aquí Vamos a matar Ese esqueleto Toma Mira de hecho Ya tengo unos pantalones De oro Ya me los puedo poner Para que no me ataquen Los piglins Pero bueno Ya llegué chicos Ya llegué a la fortaleza Me tienen que dar Otro logro A ver Si no me equivoco Me dan otro logro Ya está Una terrible fortaleza Bien pues nada Vamos a explorar Por acá A ver que encontramos Ok Tengo un esqueleto Por acá Que me está pegando Bastante Y nada gente Espero encontrar Vamos a ir poniendo Antorchitas por aquí Mira voy a marcar La salida Vamos a poner Que colocamos Madera A ver Algo que se vea Bloques de hueso Ok Entonces aquí es la salida De esto Bueno Para que no haya Pierde Y vamos a ver Que hay por allá Ojalá y encuentre Ojalá y los esqueletos De Wither Me suelten Una cabecita Para O me suelten Mira tenemos un cofre Vamos a ver que hay por ahí Eso de que me suelten Una cabecita Se escuchó medio raro Pero bueno Me refiero a los A las calaveras de Wither Allá enfrente Tengo dos blaze Yo creo que voy por ellos Antes de abrir el cofre Ahí está Dame varitas Perfecto Ya me dio varitas Uh tenemos verrugas chicos Tenemos verruguitas Mira que hay otro blaze Vamos a reventarlo Ok Vamos perro Ahí está Maravilloso Entonces yo venía yo Ok yo venía yo de acá Mira aquí vamos a poner A ver Espera Espera Tenemos un bloque de hueso allá Ponemos otro por acá Ponemos otro en la esquina Para saber que por ahí es la salida Y Ok Tengo una pieza de oro Una espada No me interesa Tenemos verrugas A ver Que puedo dejar Pues nada Todo lo que Ah mira Puedo dejar esto Y esto Tiene protección Y esto tiene No No me interesa Tal vez este Lo cambie yo por A ver Vamos a cambiar este Me dio este Ok Bien Vamos a continuar con esta Suculenta Exploración Y Por acá que hay A ver Tenemos que marcar aquí Esto Tal que así Ok Maravilloso Ok Aquí no hay salida Ok Acá hay una escalera Ahorita vamos a ir para allá Primero Vamos a tomar ¿Para allá qué hay? Mira Ya veo algo azul Puede ser Oh Un esqueleto A ver Calavera No No me saltó calavera A ver Come Rápido Come Ya está Maravilloso Dejamos esto Y Vamos para allá Mira hay dos esqueletos Ahí vamos a reventarlos A ver si me sueltan Déjame iluminar Porque no vengo iluminando A ver Aquí sí puse antorcha Sí Otra antorcha por acá De este lado está la escalera Por allá no hay nada Antorcha por aquí Otra por aquí Hay como cuatro esqueletos ahí Vamos a ver si alguno de ellos Me suelta calavera Este no A ver Estos de acá Calavera Tú eres el elegido No Este de allá Puede ser Puede ser Para que tú me sueles Calavera A ver Pues no Mala suerte Mira que se mueren De dos espalazos Mi espada está Potentísima A ver Esto tal que sí Mira Dime que hay Bioma Distorsionado Por allá Puede ser No De hecho ese color azul Es del bioma De arena de almas Ok Vamos a hacer más Antorchicas Esto así Y esto así Ok Otro cofre Maravilloso Entonces aquí no hay nada Aquí ya está la salida Y Ok Pues una caída Que me puede matar Y dime que hay algo bueno Por aquí A ver Ah Oro Me gustaría encontrar Una armadura de diamante Para mi caballo En serio Que también ya me estuvieron Dando Nombres Ya me estuvieron Dejando algunos nombres Ahí en los comentarios Me dijeron que le ponga Spirit Que le ponga Triano Junior Me parece que dijeron Pero Necesito ver Todos los comentarios Para ver Cuantos nombres Me sugerieron Ok Voy a tomar Estas verrugas Me voy a llevar todas Todas las verrugas Igual yo voy a plantar En casa Pero de momento Me voy a llevar todas Vamos primero A ver Espérame Creo que se puede ir Si vamos primero A la parte de atrás A ver que hay Eh F No hay nada Ok Se ve que esta fortaleza Está tapada por todos lados Vamos a la parte de arriba Luego vamos a la escalera Que tenemos por allá Y Que hay por aquí Mira Hay un poco de basalto Ahí Aunque igual No hay la gran cosa Igual esto está tapado Entonces Hay que marcar Que ya vine Bueno Ya se queda así Ah Por aquel lado ya fui Ok Pues solo nos queda Ahí acá arriba Vamos a ver Que hay por acá arriba Ok Tenemos más verrugas Tenemos otra escalera Otras dos escaleras Ok Yo vengo de ahí atrás Vamos a ver Que hay por aquí arriba Oh Otro cofre Maravilloso Mira pues aquí no hay nada 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 Interesante Tal vez allá enfrente Puede ser Ok Dame algo bueno Oh Oh Tres diamantitos Maravilloso Tres diamantitos Vale Pues nada mal Aunque todavía no tengo La armadura de Diamante de caballo Pero ya me llevé Tres diamantes Ok Aquí no hay caída Ok Otro cofre Maravilloso Mira esto Oh Y otros dos cofres What the fuck A ver Vamos a ver Otro diamante Vamos Dos armaduras de oro Ya tengo dos en casa Ya tengo dos armaduras de oro en casa Y ya se me llenó Ok Vamos a dejar esto Y esto El oro Pues el oro Si me interesa Bien Me llevo el cofre A ver Espera 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 Vamos a tirar esto Aquí Ok Ahora Ok Dos esqueletos Vamos por ellos A ver si me sueltan algo interesante Vamos a ver Que bueno No hay nada Pensé que había otro túnel No me pegues Oh Calavera chicos Tenemos una calaverita Maravilloso Tenemos una calavera Tenemos nuestra primera calavera De hecho ya puedo hacerme un estandarte Y personalizar mi escudo Ok Pues vaya que me está yendo bien Esta exploración Yo creo que porque es hardcore El juego te lo recompensa De alguna forma Quiero pensar eso Ok Señor Señor A ver Espera Aunque vienes muy acelerado Bájale un poco Te me relajas A ver Tú también Ahí está Ok Vamos a ver el cofre Que está allá Y ahorita Continuamos para este lado Escucho un blaze Pero no lo veo Nosotros venimos de este lado Si venimos de este lado Por aquí veo un esqueleto Oh chicos Por fin Armadura de Diamante Para el caballito A ver Me llevo esto Las monturas Pues ya no quiero monturas Ya tengo bastantes Entonces ¿Qué puedo dejar? Tengo que dejar algo Ah mira pues La pepita Ok De hecho puedo tomar el cofre Ya sin agarrar lo demás Es que tengo Es que no puedo llevarme las monturas Ya no tengo espacio Hubiera dejado La asada No sé por qué rayos La traje Llevo ya Siete varitas de blaze Llevo una calavera Ay pues No Que se queden Cuando active yo la raid Igual voy a tener bastantes Este Monturas Vamos a continuar por acá Vamos Otra calavera Perfecto Tengo ya dos calaveras Chicos Tengo Igual y Igual y Oh la bestia Casi me tira Casi me tira la lava El maldito blaze Igual y Puedo este Conseguir las tres calaveras En este En esta exploración Es que me están pegando Por todos lados No veo ni de dónde Mira se acaban de Spawnear Otros cuatro esqueletos Ahí abajo Y esto Ahora que me acuerdo Como la fortaleza Está en un bioma De arena de almas Es un excelente lugar Para spawnear esqueletos Entonces Por eso es que Bueno Más que nada Me va a servir De mucho Para cuando haga Mi granja De Wither Esqueletos Porque Pues está en el bioma De arena de almas Y todo el tiempo Van a estar Uy Acá está muy peligroso Todo el tiempo Se van a estar generando Esqueletos Entonces A ver Veintiocho varas Yo creo que ya A ver Vamos a matar a estos No Ya se fueron Bueno Este ya cayó Toma perro A ver Vamos Ok Me saltó ¿Cuánto varita? 30 varas Pues yo creo que Con eso ya son suficientes Como les digo Yo creo que Me voy a hacer Una granjita De blaze Más adelante Aunque le pongan Torchas Creo que no se bloquea El spawneo Tengo que ponerle Bloques Me parece que arriba Pero bueno Voy por esos esqueletos Vamos por la tercera Calavera Vamos Dame la tercera Calavera Para que ya pueda invocar Al Wither En un próximo episodio A ver No Un gas Oh Vamos chicos Tres calaveras WTF Que suerte Tres calaveras Tan rápido En serio Ok Ya no tengo espacio Ya no tengo espacio De nada A ver Tú me das la cuarta Oh Jajajaja Cuatro calaveras Es que nunca había sido Tan fácil Yo me acuerdo Que me he hecho Hasta dos horas Para conseguir Tres calaveras Y ahorita chicos En que será Media hora Llevo Ya cuatro WTF Yo creo que Es por lo mismo De que estoy en hardcore Spawneando Con mucha más frecuencia Los mobs Es que está mucho mejor Jugar así O sea Aparte de que Esto es bastante fácil Una vez que tienes Diamante encantado Esto ya es muy fácil Chicos Solo hay que tener cuidado De que no te vayan a tirar Como hace rato Que casi me tiraba Un blaze Porque Igual Si caes en la lava Hay forma de salir Tampoco es que ya estés muerto Cayendo un charco de lava Mientras tengas comida Que te regenere rápido Como es la zanahoria dorada Que llevo Y tengas bloques Puede salir bastante fácil De un charco de lava Ok Yo creo que A ver Espera Es que Oye 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 Jajajaja Cuatro Cinco calaveras Chicos Cinco Es que Esto Esto está brutal Es que Esto está brutal Es que Es la mejor exploración Que he tenido En toda mi vida En serio Y ahí lo tenemos chicos 6 calaveras 6 calaveras en menos de una hora Es que esto es muy muy fácil chicos Todavía quedan unos 2 esqueletos allá arriba Voy a ir por ellos Y yo creo que ya me regreso a mi base Vamos a ir a guardar todo lo que hemos Conseguido Es que mira, mira cuánto esqueletos se genera Es que todo el tiempo se están generando Vamos a reventar estos Ok, 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 ok No me dejan llegar A ver, me vas a dar la séptima calavera tú Vale, ya está Entonces ya llevo Pues ya llevo casi un stack de varitas de blaze Llevo 6 calaveras chicos Me alcanza para 2 withers Pero voy a utilizar una de ellas para un Diseño de estandarte Bueno gente, ando hoy juntando un poco más de champiñones Porque si llevo pocos Pero ya tengo 14 Yo creo que de momento ya me alcanzan Para curar algunos cuantos aldeanos Y también para bajarles el precio A los que ya tengo en el pueblo Entonces yo creo que me regreso ya chicos Vamos al overwork Vamos a guardar todas las cositas que traímos Que traímos, perdón O que trajimos Ok, ya estoy aquí Entonces Mira, acaba de salir un pigment Un piglin zombificado Entonces no sé si bloquear el portal Porque los malditos creepers Tienen la manía de Pues de meterse Pero este cerdito A ver Señor Si se quita usted Gracias Ok, esto así Y esto así Vamos a poner unas antorchas Para que no spawnee ningún creeper acá encima Otra por acá Y ya estaría chicos Mira Vaya sorpresa Por fin está lloviendo acá Creo que no ha llovido Desde no sé cuál episodio De los primeros No me ha tocado que llueva Pero bueno Vamos a guardar todas las cositas Y primero nuestro caballito Vamos a quitarle su armadura Esta de hierro Y le vamos a dejar la de diamante Ahora sí ya está mucho más guapote Mira Vamos que estás Ahora sí ya estamos los dos adiamantados Estás chulísimo Y bueno Vamos a meter todo lo que traemos A ver Arena de almas Ok, maravilloso Metemos el oro Mira, vamos a meter aquí esto así Que ya no tengo espacio ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar de acá? A ver Pues mira Puedo sacar bloques Y meterlos del otro lado A ver Vamos a meter esto aquí Esto por acá Y aquí guardamos las Mira, cuatro armaduras Y dos Cuatro armaduras de oro Para caballo Y dos de hierro Tenemos aquí ya Las verrugas listas Aprego igual Baras de blaze Necesito un cofre Para Mira, acá estoy metiendo Todo lo que me sueltan Los mobs Aquí voy a guardar Las calaveras Tengo seis ya Las lágrimas Las varitas de blaze Los huesos también Las verrugas No me las sueltan Los mobs Los cofres Los vamos a meter Por acá Necesito ordenar esto Necesito un almacén Más grande También El polvito de hueso Pues lo vamos a meter acá Al final de cuentas Pues es hueso Es un ítem Que me sueltan Los mobs Las verrugas Pues de momento Las dejo aquí No tengo otro espacio Donde meterlas La pólvora también Los champiñones Pues Los puedo dejar aquí No tengo espacio ya Los meto acá Ok Y la netherrack La vamos a dejar por aquí Ok Voy a utilizar ahorita El hueso Para hacer crecer Mis cultivos Así que Me llevo Los huesitos Estos Por acá Tengo un poco más De polvo de hueso Aquí está Y los diamantitos Chicos Pues estos van En el cofre Que tenemos Justo aquí arriba Ok Acá tengo Seis más cuatro Tengo otros diez Y nada ¿Puedo dormir? Si ya puedo dormir Ok Pues ya está chicos Voy a hacer crecer Un poco mis cultivos Y ya estaremos Finalizando Este Episodio Y es que Nos fue De maravilla Chicos Bueno más bien Me fue de maravilla La exploración O nos fue Porque igual Ustedes son parte De esto Entonces Ahora yo ya puedo Hacer polvito De A ver Esto tal que así Un poco más Y ya puedo hacer crecer Todos los cultivos Muy rápido Y también puedo ir A tradearle A los aldeanos Entonces Puedo obtener Muchísimas más Esmeraldas Ya les puedo bajar El precio Puedo seguir buscando Más Este Encantamientos Que me hagan falta Aunque ya va a ser Necesario Hacerme una granja De aldeanos Ok Una granja De aldeanos Porque voy a necesitar Una granja De hierro También Pero no sé Pero no sé Si primero Estoy en duda No sé si Quedarme ya Vivir aquí Permanente O mudarme A la otra Forta Bueno A la otra base Que les dije Que iba Que bueno Que voy a hacer Ahí en el Porta En el Templo Perdón En el templo Marino Les dije Que iba a ser Una base Mucho más Grande Mucho mejor Pero ya tengo duda De si irme de acá Ya tengo acá Varias cositas Que me gustan Mi torre Mis puentes Bueno mi puente Mis escaleras Mi casa No lo sé No lo sé A lo mejor Si me mude yo Igual el templo Está muy cerca Está ahí Vean Pero bueno Ustedes díganme En los comentarios Quieren ver Una segunda base Que tenía pensado Hacer allá Y mudarme para allá Y esto Tenerlo como recuerdo Que aquí fue Donde inicié No lo sé Chicos Pero bueno Yo creo que aquí Ya estaré dejando Ese episodio Espero les haya gustado Chicos Espero se hayan divertido Espero ya hayan pasado Un buen rato Acá Y pues nada Si fue así Ayúdenme Compartiendo el video Compartiendolo con sus amigos Compartiendolo en sus redes sociales Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Para que no se pierdan Ninguno de los episodios Espero se la pasen genial Les mando un saludito a todos Y nos vemos Hasta el próximo Gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!